Hola amigas de Prisita, mi nombre es Lili Shafoya. Hoy vamos a hacer una receta súper fácil y deliciosa. Y lo mejor, con sólo tres ingredientes. Fresas, leche condensada y crema de leche que ya tengo en el refrigerador. Nuestro postre se llama fresas con crema. El paso número uno es montar la crema de leche. Es un poco difícil, así que debe estar muy fría. ¡Comencemos! Ahora voy a encender mi batidora a velocidad alta. Yo tengo esta batidora de mesa, pero ustedes pueden usar una manual. No necesito que mi crema esté completamente pintada. Con que tenga algunos de mis picos es suficiente, así como estos. El siguiente paso es agregar la leche condensada. Lo que voy a hacer ahorita es revolver con una espátula. Ahora voy a pedir ayuda a un adulto para cortar mis fresas. Ahora voy a colocar las fresas en un recipiente o plato. Voy a agregar la crema matida. Voy a agregar la crema matida. Y ahora voy a mezclarla. Y ahora, servimos para disfrutar. Y así quedaron nuestras fresas con crema. Y ahora vamos a probarlas, porque me muero de ganas. ¡Qué ricos! Bueno amigos de Prensita, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro video de Prensita. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.